Amigos televidentes de su página Consentido en la Red en YouTube, estamos ante la presencia del maestro de maestro, don Leo Martínez, esa figura que ustedes ven ahí. Maestro, nos gustaría saber su impresión con relación a lo que ha sido este nuevo acto del 167 aniversario de nuestra independencia. ¿Cómo ha podido asimilar usted el comportamiento de los alumnos en estas marchas? ¿Cuál es su apreciación? Oh, excelente. Cada año los muchachos se van renovando, van adoptando nuevas modalidades que exponen al público y yo creo que ciertamente estamos ante uno de los más grandes homenajes que se rinde en la República Dominicana a los forjadores de la nacionalidad. Fíjense ustedes que antes de que FM 103 y el Milenio Caliente transmitieran este magno desfile, ¿no? La gente no le ponía su atención y ahora podemos ver como toda la familia se vuelca a darles respaldo y a apoyar a nuestros jóvenes estudiantes que con tanto fervor en la rueda de nuestra bandera y se sienten contentos de la libertad y de tener una patria libre, independiente y tranquila como nos soñó Duarte, Sánchez y... Doctor, aparte de lo que es esta manifestación de este día especial, ¿cómo usted puede valorar lo que es la manifestación del comportamiento de la ciudadanía en todo el transcurso del año? Excelente el comportamiento que exhibieron aquí, la gente ha ido tomando conciencia de que cuando se comportan en orden, cuando se tiene disciplina, las cosas salen bien y por eso están colaborando en los eventos que se están haciendo aquí en San Pedro. Finalmente, maestro, ¿cómo valora usted lo que es el ejercicio de la política en consonancia con lo que fue la vida del patriota Juan Pablo Duarte? No, definitivamente la clase política nacional tiene que revisarse porque está muy lejos del pensamiento de Duarte y de los trinitarios. Pues muchas gracias a don Leo Martínez, gracias de verdad.